Bueno, hemos vivido uno de los festivales internacionales y desde luego de mayor impacto para nuestra ciudad, un antes y un después dentro de la apuesta que estamos haciendo por la cultura en la ciudad de Cartagena. Ya saben que tenemos grandes marcas como la Mar de Músicas o el Festival de Jazz, Cartagena Suena, que hemos seguido cuidando y que tenemos que seguir, por supuesto, protegiendo, pero el año pasado apostamos por un festival nuevo, el Rock Imperium, que tan solo con dos ediciones, en esta segunda edición, ha demostrado que es un festival con muchísimo futuro y que ha sido creado para seguir creciendo en nuestra ciudad. En la segunda edición, tener el cierre de la gira en España, el único y último concierto en España de Kiss dentro del festival, con un impacto de 60.000 personas que han pasado por el festival, más de 50 bandas, 300 músicos, ha generado un empleo para 800 personas, el impacto económico probablemente ya alcance los 6 millones de euros, 4 millones y medio el año pasado y este año con un día más, hablando con el responsable del estudio, con el director del festival, me decían que fácilmente estamos en esos 6 millones de euros de impacto solamente en la ciudad y lo cierto es que hemos demostrado que estamos a la altura de las grandes ciudades europeas, que podemos acoger grandes festivales y que además ha sido un éxito en la organización. El director del festival, sin duda, ha puesto todo de su parte, ha sido valiente, ha invertido en la ciudad, ha invertido en la segunda edición con una apuesta muy fuerte por las bandas míticas, legendarias, Europe, Deep Purple, Halloween y ayer Kiss, además de otras muchas, y sin duda lo más importante es que los cartageneros y quienes nos han visitado, que han venido de todo el mundo, sepan que este festival ha venido para quedarse, que no solamente hemos vivido una de las noches y de los momentos que siguen haciendo historia en Cartagena, sino que vamos a seguir haciendo historia en Cartagena gracias a este festival. Era difícil anunciar ayer ya el cartel del año que viene porque claro que anuncias después de Kiss, decía el director del festival, tenemos que reunirnos, alcaldesa, porque ahora tenemos el listón muy alto y es verdad, en la segunda edición el listón ha sido muy alto, pero estamos muy satisfechos, ninguna incidencia, éxito en la organización, el ambiente dentro de la ciudad ha sido inmejorable, ha venido gente de Australia, Japón, Sudamérica, Portugal, Francia, yo no sé, yo he visto de todas las partes del mundo una fusión de culturas y sin duda lo que demuestra es que hemos hecho una apuesta importante y desde luego que ha gustado mucho en la ciudad y a quienes nos visitan y la marca Cartagena sigue creciendo, ver a gente de todo el mundo enamorándose de Cartagena, diciendo vamos a volver con la familia, repetimos, el lugar inmejorable para celebrarlo y este año lo que haremos será trabajar en esas mejoras para que cada año en el proceso de dos meses de la infraestructura que es necesaria y las molestias que se generan en paralelo con el festival, pues tenemos que ir minimizándolas de cara a nuestros vecinos, pero un éxito de festival y la verdad es que las cifras son inmejorables. ¡Gracias!